Con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Enfermera, autoridades de la Caja de Seguro Social asistieron a una misa para rendir tributo a estas profesionales de la salud. Un saludo a todo el cuerpo de enfermería de la República de Panamá, porque yo siempre lo he dicho y lo reitero, nosotros en los hospitales y en las clínicas no podemos funcionar sin ella. Yo sinceramente siempre me he sentido muy cercano a ella en su trabajo, en su desempeño. Un cordial saludo y nuestro reconocimiento a esa labor de amor, responsabilidad y sacrificio. Conocemos la labor que hacen las enfermeras de la Caja de Seguro Social a nivel de la República. En esta actividad se reconoce la responsabilidad, dedicación y vocación de las enfermeras. Sí a la salud, Caja de Seguro Social.